Tepotá Tarapoto logra la desarticulación de la organización criminal Los Chiclayanos con intervención y detención de Mike Jesús Adán Gómez Vilches, de 22 años, Félix Jonathan Pérez Burgos, de 30 años, y Caterina Elizabeth Saavedra Martos, de 27 años de edad, quienes fueron intervenidos y detenidos en el kilómetro 1 de la carretera de penetración Yurimaguas-Tarapoto, presuntamente inmersos en el delito contra el patrimonio, robo agravado en la modalidad de asalto y robo a mano armada. En agravio de la empresa de transportes Gladys Sack, ubicado en la calle Elena Pardo, número 114-116, Yurimaguas, se logró la captura de la recuperación del dinero más la incautación de dos armas de juego. Le hemos dado otro golpe a la delincuencia, una intervención que se produjo el día de ayer, 14 de julio, personal antidrogas, en un operativo que vienen realizando constantemente, a fin de realizar la interdicción al tráfico de drogas, en el puente Colombia, aproximadamente a las 11.57 de la mañana, procedieron y intervinieron a un auto, Kia Cerato, en el puente Colombia, aproximadamente a la hora que se indica, donde se intervinieron a tres personas, quienes, al ser el registro correspondiente del vehículo, se intervinó a Llama Ramírez Jesús, quien tenía en sus pertenencias personales, vale decir, en la cintura, un arma de fuego, y que le fue incautada, al hacer el registro correspondiente del vehículo, se encontraron en la parte de la paredera, debidamente camuflada, si es la palabra, bueno, que son también materiales de investigación, se encontraron 13 municiones calibre 9 milímetros, que pertenecerían a la arma incautada, es una pistola Globo, y lo curioso que son 30 municiones calibre 38, calibre 38, entonces se han decomisado también tres celulares, la cantidad de 3.099 soles, un vehículo mayor, el auto que se indica, una navaja plegable y dos desarmadores, todos esos intervenidos han sido ya conducidos a la Divincry, y la investigación se encuentra ya a cargo de la fiscalía correspondiente, seis delincuentes, desde el sábado a la fecha, seis delincuentes, todos hemos decomisado, en Turimago se hemos decomisado dos pistolas, y esta vez se hemos decomisado una pistola. ¿Este último tenía antecedentes? En materia de investigación, señor, pero, en duda, cabe precisar que el arma incautada le fue arrebatada a un sucio de tercera paz que es Pacheco, que fue la víctima de asalto y robo en la ciudad de Nazca el año 2017, ¿no? Entonces, esta organización, pues, son individuos que se dedican a nivel nacional a estar asaltando, mutan por todo el país, pero bueno, acabaron sus días, y esperemos que la fiscalía, con el apoyo de la policía, tengan todos los argumentos de seguridad para que el juez, ¿no? el Poder Judicial, y esperemos que así sea, los ponga a buen recado. Siempre va existiendo, pero si nosotros comunicamos inmediatamente a los, a la policía, vamos a poder reaccionar. ¿Hay un plan de previsión, coronel, para evitar esta clase de eventos? Así es, así está el plan CERPO. El plan CERPO ha funcionado, ha funcionado, yurimago ha funcionado muy bien, pero todo, todo tiene que ser a raíz de que los agraviados denuncie inmediatamente, si no, nosotros no podemos, no podemos conocerlo. Los delincuentes están gozando, pues, fuertemente, se conoce de un asalto también a la cartera, el plan CERPO ha sido un bello horizonte, y usted quita nomás, ¿cómo es esto? Así es, señor, así es, sobre ese, sobre ese hecho, es hecho, la Divin que también está trabajando, sobre lo particular, y voy a pedir resultados, sobre esta, sobre esta investigación, que ya deben de entenderlo.